¡Ay, chato, mo' privuaketa, mo' coluenza chapela, mo' coluenza chapela! ¡Bona! ¡Vuelvelois a soñar! ¡Ope! ¡Ope se ve! De Talaroga y Talauko, de Bagoyenako, vercho chapel que te irabaslea, segundo, haz carape haz casua. ¡Señor, señorat! ¡Ezunatio eratikik! ¡Iran direta osana! ¡Noski, txantxikoak! ¡Txantxikoile gura musa! ¡Una! ¡Una, biarra mugu! ¡Za la notatena gure semia, eh? ¡Populeko gura eratena, eh, la! ¡Gurran disa gai kariko se txua anoneg, eh, gure semia! ¡Hombre, señorundo! ¡Sala, pintatzeo, cospantziabagareipena! ¡Haz, hay pasadíao! ¡Eso sí, go! ¡Una harta cojaicheta, ves! ¡Una harta cozo sí, ahí anda, gero mambu afeado, que ta... ¡Xauk! 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 ¡Tío, enguainha, bai, jaikik gona, heikik gonaok! Eskenia, si esti ajo silba naia genkontzatu ahuan nok. ¡Asi, bai, bella bukandu kostata itxe! Ba gordo da, bai. Sorda, me sigo achupado. ¡Hara no haitse golubak iza oñatidok! ¡Baina se Cristo jainkua ni se dian! ¡Golo labartako juntia eta erantzazuko ama Virgina! Zubillako ama Virgina ni se dian, baina se Cristo pasatzeo geben! I, Sancho Lopetiko harto bizarrabiok. ¡Hanefakia! Ya, etsai xatzeo gein. Ostira alagabetan, zurar baino egotzeo ego lokin harretze jitxuken, espuritsua ditxuken. O eskualeko txabelketa, maikat gori hori hori, baina. Etxeo guntan, kauzera raro bat batatze ditxukatzeu. Rezioz. Usako kogur gardemian baino bat hartzea gura don. La, indio! Me kamen, indio! 8. 7. 2. txokuztena Konezitza Egozatzena Gerozatzena 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 Baina Batzena Berkara Baina Baina Gerozatzena Deo Seko ¡Pabilay! ¡Pabilay! 5, 4... ¡Harto! ¡Jare Paquia! ¡Moco la puta! ¡Jare Paquia! ¡Lasa y seme! ¡Jare Paquia! ¡Fare bendic! ¡Apais putia! ¡Gora Vergara con el rey en una peta tosto ya! ¡Jare Teco Paquia! ¡Jare Paquia! ¡Jare Paquia! ¡Gora San Martiñak! ¡Gora Pentecostiak! ¡Apa Vergara! ¡Jare Teco Paquia! ¡Fare bendic! ¡Jare Paquia! ¡Packia! ¡A Ittsata amaprimuaketa! Mogoluendza Txapela! Mogoluendza Txapela! ¡Evhrre! ¡Hiurre! ¡Hampais, autsak! Gracias por ver el video.